Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y todos los días comparto contigo el conocimiento que aprendí en ese libro y lo que voy a implementar. De tal manera que tú también puedas implementarlo en tu vida. Realmente este es un reto fascinante porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y este reto de mil libros en mil días no es únicamente para que digas, wow, mira todo lo que yo sé, mira todo lo que yo conozco, sino es para inspirarte a que si alguien como yo pudo hacer esto, tú también puedes hacerlo. Es por eso que te pido que me acompañes en este reto por los mil días, que cada día leo un libro, que tú me acompañes y que yo te acompañe a ti, a que tú también puedas tener una actitud determinante ante la vida y lograr todo lo que quieras. Si yo puedo hacerlo, tú también te inspiro, aprendemos todos juntos y podemos compartir con otras personas esta alegría que es el éxito y una actitud ganadora. Entonces, en esta ocasión te pido que compartas esta transmisión y los conocimientos que vamos a aprender en este video, en esta transmisión. Todos los días también subo el video a YouTube, por si te lo pierdes, para que puedas ver la repetición. Hola Shari, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que ya se están empezando a conectar. Hoy te voy a hablar de este libro, realmente es un mega libro impresionantemente fabuloso. Uno de mis mentores siempre me había recomendado que leyera este libro, pero no, es más, lo había comprado, lo tenía ahí, pero no lo había leído aún. Hoy decidí leerlo, se llama The Self-Made Billionaire Effect, The Self-Made Billionaire Effect, o en español lo podemos traducir como el efecto billonario. ¿Cuáles son estas cosas o características que tienen los empresarios que han alcanzado este estatus de al menos un billón de dólares? Presta mucha atención porque te voy a compartir cuáles son estas cinco cosas y cómo tú también puedes implementarlas en tu vida. Hola, un saludo para ti desde Perú. ¡Listos para aprender! Dice Alfonso desde Colima y salud desde Perú, Adrián. ¡Qué bueno que están por aquí conectados! ¡Apóyenme porque tenemos mil libros en mil días! El día de hoy es este. ¿Cómo los billonarios se hicieron billonarios? ¿O cuáles son estas grandes cosas que nosotros, quizás, aunque no te hagas billonario, puedas implementarlo para poder tener un negocio más rentable, para poder hacer más ventas y generar mayores ingresos? ¡Hola, Jairo! ¡Qué bueno que estás por ahí! ¡Listos para comenzar! Entonces, prestemos la máxima atención porque vamos a aprender muchas cosas. Cómo los productores extremos, dice, generan resultados masivos y valor masivo para las empresas y grandes negocios. Pensemos en gente como Steve Jobs, John Paul de Georgia, Paul Mitchells, también el famoso Mark Cuban, Bill Gates y muchos otros, más de 120 billonarios que fueron analizados y cuáles son las cosas que tienen de diferente con respecto al resto. Déjame comentarios para saber qué opinas tú y cómo es que los billonarios se han hecho billonarios. Déjame saber cuáles son las cosas que tú crees que diferencian a los billonarios del resto de personas. Y no hablo de millonarios, hablo de billonarios. Estas personas definitivamente han impactado la vida de miles de millones de personas y por eso es que tienen esta gran cantidad de ingresos. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? Aprendamos un poco al respecto. ¡Hola, Hugo! ¡Qué bueno que ya estás conectado por ahí! Entonces, siempre que te encuentras, esta frase me encanta y es de Mark Twain, que dice, siempre que te encuentras del lado de la mayoría es momento de detenerse y reflexionar. ¿Por qué? Porque ese es el secreto de los billonarios, hacer una diferencia, ser distintos al resto y por lo tanto impactar a más personas. ¡Hola, Oscar! ¡Qué bueno que estantes de Vizia del Mar! Buenas noches desde Chile a Marco Antonio. Sigamos avanzando entonces. Entonces, este libro dice, hecho por dos autores, dueños de una empresa de consultoría, trabajando únicamente con empresas Fortune 500, es decir, ellos han trabajado con billonarios, no son personas de libros de autoayuda ni autores que se inventan las cosas, son personas que han trabajado con empresas Fortune 500, empresas billonarias definitivamente. Él cree que los billonarios se han atrevido a hacer algo diferente, fabuloso, Hugo. ¡Qué bueno que dejas tu comentario! Y veamos, porque él empieza hablando, de hecho, en este libro, de Red Bull y el creador de Red Bull, quien en algún momento crea esta empresa, crea este negocio y realmente hace una explosión en este negocio que hoy en día sigue siendo el número uno en ventas y básicamente desde que fue diseñado. Saludos para ti, Nefter. ¡Qué bueno que estás por aquí! ¿Sí dije tu nombre bien? Sí, Nefter, así es. Entonces, como te decía, ¿qué tuvo Red Bull, dicen ellos? Tuvo un momento de revelación, el dueño de esta empresa pues trabajaba en una empresa de maquillaje, estaba súper aburrido, se va a Tailandia de viaje y resulta que ahí le dan un té o una bebida extraña, exótica, que aparentemente va a hacer algún efecto en él y empieza esta compañía. Tiene un momento de revelación y dice, en Estados Unidos y en Europa no existe ningún tipo de bebida de esta manera, por lo tanto es una gran oportunidad. Luego de eso dice, tiene las conexiones correctas para poder llevar esto al mundo y por último toma el riesgo necesario para poder cambiar totalmente de profesión y crear un negocio bastante distinto a lo que estaba haciendo. Estas son algunas de las características, pero a continuación te voy a dar muchas, muchas más cosas. Y es que hay aquí cinco elementos que basado en el estudio que ellos hicieron, determinan algunas cosas importantes, como eliminemos los mitos de los billonarios o de los millonarios, si quieres llamarlo así. Déjame decirte cuáles son. El primero de ellos, las ideas se catapultaron a los 30 años en promedio. Para quien cree que dices, hay billonarios que se hicieron a los 15 años, a los 20 años, sí es cierto, pero en promedio el 37% de los billonarios y de los grandes empresarios encontraron el inicio de su fortuna después de los 30 años. Incluso después de los 35 años fue cuando empezaron a construir las mayores fortunas. No fue a los 20, no fue a los 15, no fue a los 10, no fue a los 25. Fue después de los 35 años cuando empezaron, después de hacer muchas pruebas, muchos intentos, muchos fallos y fracasos incluso, encontraron el crecimiento exponencial de su negocio. Así que si tienes menos de 35 años y aún no has encontrado el negocio perfecto, que eso sucede con muchos emprendedores, la desesperación, no te preocupes, sigue haciendo cosas, sigue trabajando, sigue haciéndolo de manera inteligente que vas a encontrar el resultado que estás buscando. El elemento número dos que descubrieron ellos en el estudio de los 120 billonarios es que no solo la tecnología da dinero, es más, la mayoría de empresarios y emprendedores que se habían hecho billonarios no estaban en el ámbito de tecnología. Para algunos que piensan, sí, sí, hay que meternos en el ámbito de las computadoras y de la realidad virtual y de internet, claro que sí. Se dieron cuenta que había un porcentaje de personas que había actuado en tecnología, de hecho, si te das cuenta, las personas más ricas del mundo como Bill Gates está en tecnología, como Carlos Slim está en tecnología, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos está en tecnología, pero no es la única industria donde puedes generar ingresos, no es la única industria donde puedes hacer riqueza. En todas las industrias se puede. Y ya te voy a hablar más al respecto de eso. De hecho, el tercer punto habla ya de eso y dice que no necesariamente requieres innovar. Muchos jóvenes, muchos emprendedores, muchos empresarios están frustrados porque dicen es que no tengo ideas creativas, no se me ocurre la gran idea de éxito que finalmente me va a hacer millonario, no se me ocurre el boleto hacia la riqueza definitiva en mi vida. Y es que, presta mucha atención, no se trata de encontrar la gran idea de negocios que te va a hacer millonario, se trata más bien de hacer una diferenciación en tu empresa, de vender lo mismo, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, la mayoría de personas billonarias habían actuado en negocios que no eran innovadores, pero lo innovador era la manera, la manera de vender, la manera de comerciar su producto, la manera de distribuirlo, la manera en la que se consumía, o la manera simplemente en la que funcionaba ese producto. Pero no inventaron algo nuevo. Pocos eran los empresarios que se habían hecho billonarios mediante inventar algo totalmente distinto. Entonces, no hay que innovar, no hay que ser genio creativo, simplemente hay que saber cómo llegar a miles de personas. ¿Qué más? No es suerte, definitivamente. Este es otro de los descubrimientos que hicieron ellos. No es suerte los billonarios. 90% de los billonarios se habían lanzado muchos negocios antes de encontrar el correcto. No es de que hicieron uno y dieron el golpazo, dice. Un sueño de la noche a la mañana. No, hicieron un negocio, otro, otro, cuando encontraron el que era, hicieron miles de cambios, pequeños cambios, hasta que encontraron la manera correcta. Es decir, sí, sí hay que trabajar para poder generar ingresos, para poder alcanzar riqueza. Que otro elemento, sí, algunos empresarios de billonarios tienen talento. Por supuesto que se requiere talento, pero por encima del talento está la práctica. Ejemplo de esto es que más del 75% de los empresarios billonarios tienen habilidades en ventas. Entonces, esto quiere decir que sí necesitaron desarrollar práctica, hacer cosas, hacerlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta alcanzar la maestría en su habilidad para poder generar negocio, generar venta, aprender, implementar y hacer que funcionara algo. Si quieres, entonces, alcanzar grandes resultados, sí, necesitas practicar. Como empresario, dice que hay dos tipos en este libro. Uno de ellos son los productores, quienes tienen ideas creativas, quienes generan, inventan, imaginan nuevas ideas de negocios. Y otros son los ejecutores. Ellos se llaman los producers y performers. Los productores y los ejecutores. Productores son los que crean, imaginan, inventan. Y los ejecutores son quienes hacen cosas, quienes repiten procesos y simplemente ejecutan las labores. En las empresas le pagan bien a los ejecutores, a los quienes hacen una cosa y otra cosa y repiten y repiten y repiten un proceso sin preguntar, simplemente lo hacen. Pero los productores son quienes realmente tienen una visión de negocios y generan ideas para poder impactar a millones de personas. Sigamos hablando. Fernando, qué bueno, atento y escuchando, aprendiendo algo nuevo. Muchísimas gracias, Fernando, por estarme acompañando en este reto de leer mil libros en mil días. La dualidad es el secreto de los billonarios. ¿A qué me refiero con dualidad? Sí, es importante ser genio creativo, crear ideas, innovar, etcétera, pero también hay que saber ejecutar. Tengo amigos que tienen miles de ideas al respecto de cómo hacer negocios que transformarían el mundo, pero nunca los ejecutan. Y tengo amigos o socios o conocidos que también hacen mil cosas, ¿no? Trabajando, 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 pero siempre hacen cosas que le generan 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares, mil dólares y nunca pensar más en grande. ¿Cuál es el secreto? Según lo dicen en este libro, The Self-Made Billionary Effect o el efecto billonario, es la dualidad. Sí, tú necesitas saber hacer, 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 pero también necesitas saber crear, 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 crear. Tener visión grande y poder ejecutar esa visión. De nada sirve solo hacer, 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 hacer y de nada sirve solo imaginar, 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 imaginar. Es la combinación de las dos la que te va a llevar a grandes resultados en tu emprendimiento. Ángel, saludos para ti también, qué bueno que estás por aquí conectado. Y habla de los 5 puntos de la dualidad de los empresarios más grandes del mundo que tú puedes implementar también. Así que anota todo lo que te voy a compartir a continuación. El primero, dice que en el ámbito de las ideas, ellos tienen imaginación empática. ¿A qué se refiere con imaginación empática? Es que tienes que tener ideas que el mundo quiera y necesite realmente. Alguien puede ser un genio creativo y decir, es que yo creo que las personas deberían de comprar esto. Pero resulta que no lo compran. Necesitas empatizar con el universo, con el mundo, no con el universo y las estrellas ni nada de eso. Empatizar con los seres humanos y saber qué es lo que ellos necesitan y ofrecérselo. Alguien me podrá decir, no, no, es que Steve Jobs, por ejemplo, no hizo eso. Él diseñó su propia idea y era egocéntrico y así lo logró. Entonces, eso no es un gran ejemplo. Claro que sí. A pesar de que no lo aparentaba, él era extremadamente empático con las personas. ¿Por qué? Porque diseñó lo que todo el mundo quería. A través de un buen marketing, a través de un producto totalmente distinto, aunque era un producto igual que siempre. Ya vamos a hablar de eso en un rato, que es la cuarta estrategia de los billonarios. Pero la primera es esa. Crear ideas, pero que sean empáticas con el mundo. Yo he visto mil emprendedores que me dicen, no, no, es que lo que pasa es que nosotros ofrecemos lo que nosotros queremos. No se trata de ofrecer lo que tú quieres, se trata de ofrecer lo que el cliente quiera. Crear una nueva manera de vender lo que el cliente quiere. Ese es el primer secreto de los self-made billionaires, de los billonarios, según este libro. El elemento número dos, desde el punto de vista de perspectiva, y este me encantó, le llaman, tienen una paciencia urgente. ¿A qué me refiero con paciencia urgente? Simplemente a que no saben cuándo van a llegar a la meta. No saben cuándo van a encontrar la oportunidad. Pero siempre deben estar preparándose, siempre deben estar actuando. Te lo puedo decir, yo conecté mucho con esa forma de pensar, con esa filosofía de vida, porque tengo una visión muy de largo plazo. De 20 años, de 50 años, de lo que quiero hacer. Si tú ves el club de la mente, es una visión de 3 años apenas. Pero es una visión más grande que la mayoría de emprendedores, que quieren ver cómo ganan dinero mañana. Obviamente, eso de la urgencia, de querer ya, 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 ya las cosas, es fabuloso. Porque también me identifico mucho con ellas. Pregúntale a mi equipo de trabajo, pregúntale a mis socios, pregúntale a la gente que me sigue muy a menudo. Todo el tiempo estoy buscando, hey, ¿cómo hacemos más ventas? Hey, ¿cómo hacemos más negocios? Hey, ¿cómo generamos ganancias hoy? Tengo una urgencia de actividad a corto plazo, pero una paciencia de visión a largo plazo. Anota esa frase, por favor. Anótala en donde puedas. Tengo una urgencia de actividad a corto plazo, pero tengo una paciencia de visión a largo plazo. Eso es la paciencia urgente. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo, pero sé que en el futuro vienen los grandes ingresos. Todo el tiempo haciendo dinero, ganancias, ganancias, pero sé que lo grande se está construyendo paso por paso y que la riqueza no se hace de la noche a la mañana. El libro de Lean Startup. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Saludos de Santiago de Chile. Qué bueno que estás conectado, Ricardo. Sigamos avanzando. La perspectiva, entonces, de un billonario es actuar rápido, pero esperar resultados en el largo plazo. Hacer dinero, 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 ventas, 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 negocio, 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 pero estar construyendo lo grande en mucho tiempo. El punto número tres, acción. Con respecto a la acción, el gran billonario tiene una ejecución inventiva. ¿A qué se refiere con ejecución inventiva? Una vez más, los grandes creativos que tienen ideas para cambiar el mundo y nunca ejecutan, no sirven para nada. Porque al final, se van a la tumba con millones de ideas que podrían haber generado billones de dólares y transformado millones de vidas, pero nunca se hacen realidad. Entonces, el billonario sabe cómo mezclar las grandes ideas geniales con la ejecución de hacer la realidad. Una vez más, lo que más existe son creativos y críticos. Personas que dicen que ellos podrían hacerlo mejor. Personas que dicen que ellos podrían cambiar el mundo. Personas que dicen que ellos podrían generar algo de más calidad, de más perfección, con mejores resultados. Pero hasta que nunca lo hacen y lo ejecutan y lo convierten en verdad, no sirve para nada. Ahora, el secreto de los billonarios sí está en generar grandes ideas, pero también en hacerlas verdad. En que existan, en el mundo real. Lo dije en alguna ocasión. Alguien me dice, es que tus videos no me gustan porque no tienen edición y no tienen música de fondo y no tienen no sé qué, bla, 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 bla. Y les dije, son mejores que tus videos. Porque tú no tienes ningún video. O tienes uno, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, ¿cuál es mejor, no? Mil videos o uno súper mega producido, chicos. Piénsalo bien. Sigamos avanzando. El cuarto elemento del emprendedor es del empresario billonario. Es la actitud. Y es tomar un riesgo relativo. Si tú tomas un riesgo calculado, no es riesgo. Los empresarios billonarios no toman riesgo, pero sí lo toman. ¿A qué me refiero con eso? Porque, y ya te voy a hablar más al respecto de eso en un rato, el riesgo es permanecer igual. El riesgo es tener una empresa pequeña. El riesgo es no vender. El riesgo es no ser billonario. El riesgo es no tener riqueza. Entonces, no estás tomando riesgos. Aparentemente tomas riesgos. Pero, ya te voy a hablar de esto. Según un estudio de Daniel Kahneman, uno de los más grandes científicos hoy en día, realmente, dice que el riesgo es relativo. Ya te voy a hablar más de eso en un momento. Pero, básicamente, lo que quiero decirte es, si tú estás tomando riesgos y dices, ay, no, es que puedo perder dinero, ese no es un riesgo. Un riesgo es quedarte pequeño. Un riesgo es no vender. Un riesgo es ir a la quiebra por estar pensando tan pequeño en protegerte, en defenderte, en guardarte, en vez de en atacar y en crecer. Y el cinco elemento, con respecto a liderar, la mayoría de billonarios pareciera que se mandan solos, que son solos, que son apartados de la sociedad, pero realmente es al contrario. Necesitas liderar en alianza, liderar en equipo y encontrar personas que puedan aportarte a llegar mucho más rápido a tu objetivo. Entonces, se trata de conseguir esa dualidad en tu empresa. Tener todos estos cinco elementos que te acabo de decir. Espero que los hayas anotado. Y, a continuación, voy a darte un conjunto de ideas adicionales que van a explicar un poco más en detalle estos cinco elementos del empresario billonario hecho a sí mismo. O el efecto billonario, como es el título del día de hoy. The Self-Made Billionaire Effect. Sigue prestando atención. Vamos a compartir un poco más. Mientras tanto, déjame comentarios para saber qué opinas de estos secretos de los grandes billonarios. Vamos a ver. La inspiración existe, pero tienes que encontrarte trabajando. Miles de personas simplemente no quieren trabajar, pero quieren obtener resultados. Todos los mercados son morados, ni rojos ni azules. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto un libro que se llama El Océano Azul. Y quiere decir, tú tienes que innovar y crear ideas totalmente diferentes para competir en mercados que no existen, donde no hay competencia. Y, ¿sabes? El estudio de ellos revela que los mercados rojos, quiere decir, donde hay mucha competencia... Saludos desde Nuevo Laredo. Qué bueno que estás por ahí, Jorge. Los mercados rojos, donde hay mucha competencia, donde están todos compitiendo y trabajando, donde hay muchos productos, donde hay muchas ofertas, mucha demanda, es ahí donde se hacen los grandes millonarios, billonarios y las grandes fortunas, en donde hay competencia. O sea, pocas son las empresas que crean un mercado para sí solos, como es tan filosófico y tan poético lo que dicen algunos expertos en marketing, ¿no? Es que hay que encontrar una oferta que sea única y que solo tú puedas ofrecer y nadie más. Esos no existen. Lo que existe es el REV, el mercado competido, donde hay oferta, donde hay demanda, donde hay dinero, donde hay clientes, donde hay ventas, y ser mejor que el resto. Entonces, tú innovas en la competencia. Encuentras nuevas maneras de promover el mismo producto que todo el mundo quiere. Y eso se llama un mercado morado. Ni rojo, ni azul. Mercado azul es el que no existe productos y solo tú vas a venderlo. El mercado rojo es donde hay mucha competencia. Mercado morado significa innovar en lo que ya se está vendiendo. Realmente fabulosa estrategia. ¿Qué más te puedo decir? Reinventar productos y maneras, como te dije hace un rato. Reinventar maneras de vender lo mismo que el cliente ya quiere. Un gran secreto. Las superventas vienen de la empatía con el público acerca del mañana. Esto quiere decir que hay que servir a los clientes y no a la competencia. Miles de empresas se enfocan en diseñar productos para vencer a la competencia. Y no se trata de eso. Se trata de diseñar productos para servir al cliente. Es un enfoque fundamental. No se trata de vencer a la competencia, sino de servir a tus clientes. Hemos escuchado que el tiempo cambia las cosas, pero eres tú quien debe cambiarlas. Esto lo dijo Andy Warhol. Eres tú quien debes cambiarlas. ¿A qué me refiero con esto? Al concepto de urgencia paciente. Sí, debes estar viendo las cosas a largo plazo, pero trabajando rápido, 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 rápido. Haciendo las cosas lo más rápido posible, pero esperando que las cosas lleguen a largo plazo. La ejecución inventiva comienza con el diseño. Esta es una gran manera de darse cuenta de cómo ser un creativo que hace las cosas. Cómo tener grandes ideas de negocios, pero realmente llevarlas a cabo. Diseñar todo paso a paso de cómo va a ser llevado a cabo. Por ejemplo, en mi caso, si tú vieras aquí, tengo mi apuntador electrónico, le llamo yo, que es un pizarrón, que está totalmente destruido cada vez que tengo una nueva idea. Porque sí, empiezo diseñando de forma creativa un nuevo negocio, un nuevo flujo, una nueva campaña de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, después de hacer un desastre de ideas, organizo todo, ¿cómo lo voy a ejecutar paso a paso? Saludos para ti desde El Salvador. ¿Qué hacer cuando hay escasez de tiempo? Muchísimas gracias Andrés, voy a compartir un video sobre eso. Pero cuando tienes escasez de tiempo, definitivamente tienes que aprender a organizarlo. No hay escasez de tiempo, hay falta de organización para poder hacer las cosas. Siempre hay tiempo, lo que no hay es la manera organizada de ejecutarlas. ¿Qué más puedo decirte? Piensa cómo beneficiar a gran escala. Fue otro de los grandes aprendizajes de este libro. Si tú puedes beneficiar a uno y ganas dinero con eso, ya puedes ser millonario. ¿Cómo? Beneficiando a millones. Así de sencillo. ¿Y qué tienes que aprender para poder beneficiar a millones? Poder hacer propaganda, publicidad, marketing, ventas, retención de clientes, poder hacer sistemas de negocios, poder ponerte en internet, en la televisión, tener credibilidad y confianza, miles de cosas. Pero si tú puedes vender un producto, ya puedes ser billonario, ya puedes ser millonario, ya puedes hacer riqueza. Solo tienes que saber cómo hacer que esto llegue a escala a millones de personas. Saludos para ti, Alexis. Qué bueno que estás por aquí conectado. Una de las grandes maneras, y es por eso que nosotros compartimos en una de mis empresas personales, cómo ejecutar negocios en internet. En millonarioseninternet.com o en mi sitio gabrielblanco.net, de hecho, puedes encontrar los secretos para crear negocios en internet y llegar a millones de personas. ¿Qué más te puedo decir? Diseña el servicio, la venta, los tratos, diseña absolutamente todo si quieres ejecutar de gran manera. Mira, de hecho, tengo un amigo que es consultor de empresas grandísimas y me dice, el secreto de las grandes empresas es ejecutar. Simplemente las pequeñas empresas lo que tienen es que tienen buen producto, tienen buenas cosas y dicen, nos falta dinero. No, lo que les falta es que no ejecutan. ¿Qué hay que ejecutar? Hay que ejecutar un plan de marketing, hay que ejecutar un plan de ventas para conseguir más clientes, para poder servir mejor al cliente, para poder hacer productos a menor precio. Todo este tipo de cosas. El pequeño emprendedor no tiene idea, no sabe cómo y no lo hace porque está mal organizado y entonces nunca logra crecer, nunca logra ventas. Si tú lograras aprender a ejecutar correctamente, a organizar tu negocio para que cada vez crezca más, no hay nada que pueda detener el crecimiento de tu negocio. ¿Qué más te puedo decir? ¿El riesgo calculado no es riesgo? La verdadera situación aquí, y esto es un estudio de Daniel Kahneman, es que la percepción del riesgo es a perder o a ganar. Tú puedes tener miedo a perder y entonces dices, ah, es riesgoso eso porque voy a perder. O puedes tener miedo a no ganar y entonces cualquier cosa que te haga no ganar va a ser riesgosa. Fíjate, esto es una de las cosas más importantes que te puedo decir, no solo como emprendedor, sino en la vida en general. Si tú tienes miedo a perder, todo lo que te vaya a hacer perder es riesgoso. Si tú tienes miedo a no ganar, todo lo que te vaya a hacer no ganar es riesgoso. Entonces, si tú cambias tu psicología y dices, solo se puede ganar, es la única opción, las decisiones que vas a tomar van a ser no riesgosas porque te estás orientando única y exclusivamente hacia ganar. Empieza a pensar en cómo ganar, cómo ganar, si puedo ganar, qué voy a hacer para ganar. Y no como una mentalización ni como la ley de atracción, sino simplemente como una estrategia de negocios. Ya no pienses en cómo defenderte, piensa en cómo atacar, ya no pienses en cómo no perder, piensa en cómo ganar, ya no pienses en reducir costos. Ahorita me acaba de decir una persona que me dijo, ¿cómo puedo hacer para iniciar mi negocio pero sin tantos costos? Y yo le dije, si estás pensando así, mejor aprende a vender cosas y a generar ingresos. Porque yo nunca en mi negocio, nunca me enfoco en cómo no perder, me enfoco en cómo ganar más. Y entonces siempre todo el tiempo es ganar, 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 en vez de cómo bajar costos, reducir, dejar de hacer cosas. No, ¿cómo vendo más? ¿Cómo gano más? Nunca tienes un problema de gasto, siempre tienes un problema de que no tienes suficientes ingresos. Puedes gastar lo que quieras con tal de que ganes suficiente. Tengo amigos, tengo socios, tengo mentores que gastan cantidades ridículas de dinero en una botella de champán, en un avión privado, en lo que sea. Y tú dices, ¿cómo pueden atreverse a hacer eso estando en la situación tan difícil? Y la respuesta es, no, es que para ellos la situación no está difícil. ¿Por qué? Porque ganan suficiente dinero. ¿Cuál debería ser entonces tu enfoque? ¿Ahorrar suficiente o ganar suficiente? Piénsalo. Y para terminar, encuentra a tu pareja perfecta. No me refiero a tu pareja de tu novia ni nada de eso, sino a la persona que pueda hacer el complemento. Acuérdate que el secreto del self-made billionaire effect es tener la dualidad entre ejecutar y pensar grandes ideas de negocios. Si tú eres alguien que piensa muchas ideas pero no hace, encuentra a alguien que te ayude a hacerla. Si eres una persona que hace, 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 pero no tiene grandes resultados porque no tiene una gran idea de negocios, encuentra con quién aliarte. No siempre es bueno aliarse, pero solo no se va a llegar a donde quieres, si quieres alcanzar gran riqueza financiera. Eso ha sido todo en el episodio de hoy. El efecto billonario. Déjame comentarios para saber qué te ha parecido el Club de la Mente del día de hoy. ¿Qué es el Club de la Mente? Mil libros en mil días, mi reto personal por transformar la manera en la que piensas. Porque si me ves a mí durante mil días haciendo algo que es imposible aparentemente, leer un libro por día, seguramente tú también vas a tener una mentalidad extraordinaria. Tú también vas a poder alcanzar tus objetivos, tus sueños y tus mentas. Así que te pido una vez más que me acompañes en este viaje, que me acompañes en este sueño de hacer el Club de la Mente, de leer mil libros en mil días. Compártelo con otras personas, déjame comentarios para saber qué otros libros te gustaría que leyera y compártelo. Compártelo para que podamos llegar a más personas, inspirar a más personas y alcanzar millones de vidas. Déjame comentarios una vez más para saber qué te ha parecido, qué pudo mejorar, qué no te gustó, qué sí te gustó, qué aprendiste y qué vas a implementar en tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente.